La reforma en lo electoral, los costos. Si luego no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga. Es una vil venganza. Estamos multando a Morena por 196 millones de pesos. Entonces, supuestamente Morena hizo mal uso de los dineros para los unificados. Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo las condiciones de la competencia democrática. Y que no se iba a utilizar el dinero del INE, sino que los militantes a título personal iban a aportar al fideicomiso. Ante esta instancia, Morena solicita que se revoque la resolución impugnada. Dos, una reforma electoral. Durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Otra cosa, los costos. No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos para partidos y para el INE y el tribunal. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena. La violencia de gente poco leal con la democracia. Por cierto, los mismos que piden que el INE debe ser exterminado o que el INE debe morir. A pesar de todo, hoy tenemos consulta y eso es gracias a que el INE ha logrado generar estos recursos a partir de una serie de restricciones presupuestales, de posposición de proyectos, de buenas prácticas administrativas. Era nada más cosa de tener una boleta adicional. Ah, pero como no quieren que el resultado sea vinculatorio, porque se requiere un porcentaje de la participación. Entonces, mañosamente decidieron hacerla en otra fecha. Mañosamente se quedan callados, no informan. Pero me queda claro que el INE no ha boicoteado esta consulta, al contrario. Como ustedes saben, el monto global solicitado para el próximo año asciende a casi 24 mil 650 millones de pesos. El remedio y el trapito. Vamos a presentar formalmente al INE esta propuesta, no con carácter obligatorio, porque… Eso ya no lo va a poder hacer Hacienda. Nos tendrá que fundar y motivar por qué no nos dará recursos. Y si luego no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga él. Y si no se pueden cumplir los extremos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo. Gracias por ver el video.